Pan de la Palabra, misal diario para el pueblo de Dios. Queridos amigos, primer viernes del mes de julio, que el Sagrado Corazón de Jesús acompañe nuestra vida, acompañe nuestra existencia. La primera lectura tomada del profeta Amós, Dios nos va a dar hambre, no hambre de comida, no hambre de pan, sino hambre de escuchar su palabra y ponerla en práctica. Y eso hace referencia también de una manera muy explícita el Salmo 118, dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Buscar a Dios es muy importante porque Dios siempre se deja encontrar y eso es lo que experimenta Mateo en su llamado en el Evangelio. Mateo, sígueme. Se levanta el cobrador de impuestos, ofrece su casa a Jesús. Jesús va y lo encuentra. Mateo se deja llamar y sigue a Jesús. Queridos amigos, dejémonos encontrar por Dios. Tengamos hambre de su palabra. Meditemos la día y noche y seamos mejores personas. Muy feliz mes para todos desde este primer día del mes de julio que les deseo a ustedes grandes bendiciones. Gracias. 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 Gracias.